Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días, queridos niños, nosotros con este programa Aprendiendo con Jesús, como dice su nombrecito, es aprender con Jesús Es decir, Jesús que nos quiere enseñar muchas cosas Por eso es un programa de catequesis No se olviden, queridos niños, que aquí la catequesis significa Algo que resuena en tu corazoncito y que resuena en tu mente Es decir, nosotros vamos aprendiendo y después vamos recordando lo que Jesús nos dice Para que lo pongamos en práctica Hay una palabrita y yo les voy a decir Y yo sé que ustedes son capaces, queridos niños De aprender muy bien porque son inteligentes La palabra se dice categeo Esa es una palabrita griega, queridos niños No está entonces en nuestro diccionario No es castellano, sino que es griega esa palabra Categeo Y de ahí después va a venir la palabra catequesis Ah, la catequesis, categeo Quiere decir en griego lo que resuena en tu mente Y lo que resuena en tu corazoncito Después de hablar, después de que Jesús nos haya enseñado Después que Jesús nos haya dicho tantas cositas, queridos niños Queda nuestra cabeza retumbando Queda resonando Queda allí entonces la presencia de toda la enseñanza de Jesús Bueno, ¿qué es lo que hoy va a quedar allí en nuestra cabecita? Resumbando, queridos niños ¿Qué es lo que va a quedar en nuestra cabecita, queridos niños De nuestro corazón allí presente? Como ese eco ¡Mmm! Que se queda en el corazoncito Y ese es el tema del día de hoy Entonces, queridos niños Querida Vanessa ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Francisco de Asís El tema del día de hoy entonces San Francisco de Asís Vamos a conocerle a este gran santo de la iglesia ¿Quién fue San Francisco de Asís? El santo tan grande, tan bueno dentro de la iglesia Todos le conocemos, queridos niños A San Francisco de Asís Entonces vamos a estar atentos Vamos a conocerlo Vamos a mirar, vamos a estudiar Vamos a procurar hacer bien Las cositas, queridos niños Bueno, mucha, mucha, mucha atención Porque ahora, queridos niños Vamos a compartir juntos Para conocer a San Francisco de Asís Pero como siempre, primero Nos tiene que iluminar la palabra de Dios Primero nos tiene que iluminar Jesucito Que nos va a hablar Por eso, escuchamos desde la Biblia La palabra de Dios Escuchamos con mucha atención A nuestras compañeritas con la palabra de Dios Lectura del libro de Job No les negué a los pobres lo que deseaban Ni a la viuda dejé guardando en vano ¿Acaso comí solo mi pedazo de pan Sin compartirlo con el huérfano? Al contrario, desde la infancia lo traté como un padre Y desde joven he protegido a la viuda No he visto a un necesitado sin vestido Ni a algún pobre desnudo Sin que en lo último de su ser me bendijera Porque del vellón de mis corderos se había calentado Si he alzado mi mano contra un huérfano Porque pensaba que podía contar con los jueces Que mi espalda se desprenda del cuello Y que mi brazo se parte en el codo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y te alabamos, Señor Siempre agradecemos las cosas lindas, lindas, lindas Que Jesús nos va enseñando Y que Jesús nos va ayudando Para hacer bien las cosas, queridos niños La palabra que ya dijimos que es la catequesis El categeo, lo que resuena Lo que va a quedar Sobre la vida de San Francisco En nuestro corazón Queridos niños Y eso es lo que va a quedar en nuestro corazón Lo que Jesucito nos va enseñando todos los días Eso es lo que tiene que hacer Como ese eco profundo En la vida de cada uno de nosotros En la vida de cada uno de los niños Por eso, vamos a estar atentos Y vamos a escuchar Yo quiero que siempre tengan ustedes, queridos niños Su cuadernito Quiero que ustedes tengan ahí siempre su Biblia Porque es desde la palabra de Dios Que el Señor nos va enseñando Es desde la palabra de Dios Donde nosotros vamos aprendiendo cosas maravillosas Es desde la palabra de Dios Donde nosotros nos esforzamos y luchamos Y decimos Señor, Señor Queremos mejorar, queremos cambiar Queremos hacer bien las cosas Y por eso estamos aquí Para ponernos verdaderamente a hacer cosas maravillosas Muy bien, queridos niños Ahora nos preparamos Y siempre estén atentos Porque vamos a volver enseguida Con nuestra catequesis del día de hoy Aprendiendo con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos En productos cárnicos de primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy Aprendiendo con Jesús Y como siempre con un temita importante Que Jesús nos trae Que Jesús nos regala Y que Jesús nos ofrece Para que nosotros Vayamos aprendiendo Vayamos conociendo Vayamos entonces haciendo bien las cositas Queridos niños Bueno Ahora mucha atención Pongan así Sus oiditos Las orejitas Para poder atender Y para poder aprender Lo que Jesús hoy nos quiere enseñar En nuestra catequesis Esta catequesis Esta catequesis que va a ser muy importante Para todos queridos niños Por lo tanto Todos, todos Tenemos que estar atentos Muy bien queridos niños Decíamos Que el tema del día de hoy Queridos niños Vanesa ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy Es San Francisco de Asís Sobre San Francisco de Asís Entonces Vamos a estar Bien, bien, bien Pegaditos Allí a la pantalla Pegaditos A lo que Vanesa Hoy nos va a narrar A lo que Vanesa Nos va a contar Sobre San Francisco de Asís Que podamos conocer Que podamos entender Que podamos saber Que podamos empeñarnos También se acuerdan Todos los santos Son como nosotros Queridos niños No se olviden Los santos son igualitos a nosotros Pero con una gran diferencia Que ellos verdaderamente Escucharon la palabra de Dios Los santos verdaderamente Se empeñaron Se hicieron cristianos auténticos Y su bautismo Lo pusieron en práctica Es decir Se comprometieron con su bautismo Se comprometieron con la palabra de Dios Se comprometieron con Jesúsito Todo lo que fueron aprendiendo Y entonces llegaron a ser santos Es decir A vivir la vida espiritual Y la vida de santidad Que el Señor nos ofrece Muy bien, queridos niños Entonces escuchamos Quien fue para nosotros San Francisco de Asés Te escuchamos Querida Vanessa San Francisco San Francisco Fue un santo Que vivió tiempos difíciles De la iglesia Y la ayudó mucho Renunció a su herencia Dándole más importancia En su vida A los bienes espirituales Que a los materiales Que tiempos difíciles Queridos niños En el tiempo En que estaba viviendo San Francisco de Asís Los tiempos Que también Siempre, siempre, siempre Responden También a esa época Así como San Francisco de Asís Estaba viviendo En esa época También A nosotros Hay muchas cosas Que nos cuestan Hay tiempos difíciles Para todos Hay tiempos difíciles Entonces En nuestra casa En nuestra familia Hay tiempos difíciles En todos los años Siempre hay algo nuevo Queridos niños No piensen Que la dificultad Es solamente O antes O ahora Para nosotros O será para otros Después Sino que los tiempos difíciles Queridos niños Son siempre Y están siempre Presentes Allí ¿Verdad? No pensemos Que solamente Nosotros Vivimos los tiempos difíciles O no pensar Que también Los otros Nomás que vivieron Tiempos difíciles Y ahora todo Viva la pepa ¿No? Queridos niños El tiempo De la vida Es aquella Que nosotros Tenemos ahora En nuestras manos Y es Es el tiempo Que tenemos Que vivirlo Es el tiempo Que tenemos Que luchar Y empeñarnos Y ahora Escuchamos Que en el tiempo De San Francisco De Asís Era un tiempo Bastante difícil Era un tiempo En que Francisco También tuvo que Renunciar Decíamos A las cosas Superficiales A las cosas Materiales Para preocuparse De ayudar A las cosas Del Espíritu A las cosas De Dios Darle queridos Niños Sentido A todo lo que Hacemos No nos dejemos Llevar por las cosas Que no vamos a llevar Nunca Después de nuestra vida No nos preocupemos Por las cosas Superficiales Vamos a preocuparles Por lo esencial Siempre sabiendo Utilizar Las cosas Positivas Las cosas Lindas Las cosas Maravillosas Que Dios Puso En nuestras manos Bueno queridos Niños Vamos a mirar Un poquitito Más Hacia adelante Y vamos a ver Que más Aprendemos Hoy De la vida De San Francisco De Asís Francisco Nació En Asís Italia En 1181 O 1182 Su padre Era comerciante Y su madre Pertenecía A una familia Noble Tenían Una situación Económica Muy desahogada Su padre Comerciaba Mucho Con Francia Y cuando Nació Su hijo Estaba Fuera Del país Las gentes Apodaron Al niño Francesco Aunque Este Había recibido En su bautismo El nombre De Juan Y así Como escuchamos El papá De San Francisco Era un gran Comerciante Era uno Que tenía Mucha plata Queridos Chicos Pero sin embargo Estaba muy Preocupado Muy preocupado Queridos Niños Solamente En los bienes Económicos Vendía telas Era el mejor Comerciante De su pueblo Nacís Queridos Niños Escuchan Una frase Tan importante Tantas veces Es mucho Más fácil Queridos Niños Es mucho Más fácil Ayudar A uno Que es pobre Para que se pueda Satisfacer Con lo poco Que se le da A un pobre Lo más difícil Es satisfacer A un rico Que no quiere Nunca Aprender Entonces A satisfacerse Con los bienes Económicos Y así Era el papá De Francisco De Asís No se satisfacía Con la riqueza Siempre quería Más y más Riquezas El pobre Queridos chicos Se satisface Con lo poco Que tiene Se satisface Con las cosas Que Dios Le va dando Uno se puede Satisfacer Puede vivir Bien Puede vivir Tranquilo Puede vivir En la paz Del Señor Pero cuanto Más ricos Queridos chicos Parece que somos Somos más Angurrientos Como se dice Queridos chicos Angurrientos Esa es una palabrita Que tenemos que aprender Porque muchos son Angurrientos Es decir Quiere 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 más San Francisco De Asís Nos va a enseñar Por eso La pobreza Y miren Que su papá Queridos chicos Era muy Angurriento Es decir Que no se Satisfacea Con las riquezas Vamos a escuchar Algunas cositas Más interesantes De la vida De San Francisco En su juventud No se interesó Ni por los negocios De su padre Ni por los estudios Se dedicó A gozar De la vida Sanamente Sin malas costumbres Ni vicios Gastaba mucho dinero Pero siempre Daba limosnas A los pobres Le gustaban Las románticas Tradiciones Caballerescas Que propagaban Los trovadores Queridos niños Se dan cuenta Entonces Aquí estamos Escuchando Sobre la vida De San Francisco Un niño Que tenía todo Un niño Que gastaba Incluso mal Gastaba la plata Pero Sin embargo Él no se dedicó Mucho Ni al estudio No se dedicó Tanto A las cosas De los negocios De su papá Sino que vivía Así nomás Queridos chicos Es lo que puede pasar Con la vida De cualquiera De nosotros Este es un ejemplo Pero después Entonces Queridos chicos Una de las características Lindas de Francisco Es que iba aprendiendo A saber Dar limosna A los pobres Eso ya le va creando El corazoncito También Para que él Sea generoso Para que él Sea abierto Para que él Pueda dedicarse Totalmente Después A los pobres Quiere hacer algo Positivo Con los demás Que linda Es mirar Entonces Es la vida De San Francisco De Asís Desde este punto De vista Muy bien Queridos niños Vamos a estar atentos Y vamos a seguir Reflexionando Y aprendiendo Con Jesús Tantas cositas Lindas Hoy En nuestra catequesis Y volvemos Nosotros Enseguida Y estén atentos Con nuestra catequesis Del día De hoy Aprendiendo Con Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Segundo Misterio Gozoso La visita De María Santísima A su prima Santa Isabel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y hoy, queridos niños, con este tema muy importante para ir aprendiendo. ¿Cuál es el tema, entonces, querida Vanessa, del día de hoy? El tema del día de hoy es San Francisco de Asís. Qué lindo, queridos niños, aprendiendo con Jesús que nos trae la vida de San Francisco. Aprendemos sobre la vida de San Francisco. San Francisco de Asís que nos ayuda, San Francisco de Asís que nos da esa fuerza y ese entusiasmo, queridos niños, para hacer bien las cositas. San Francisco, que nos dice, no, no hay que ser angurrientos. No se olviden de esa palabrita importante. Angurrientos es aquel que busca desmedidamente, que quiere todo para sí, queridos niños, solo, solo quiere las cosas para él, que es egoísta. Sin embargo, San Francisco nos está enseñando a ser muy desprendidos. Bueno, queridos niños, ahora yo les voy a hacer las preguntitas. Porque el tema del día de hoy, querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es San Francisco de Asís. Muy bien, queridos niños, y ahora viene entonces la primera preguntita. Y estén muy atentos. ¿Quién fue, queridos niños, San Francisco de Asís? San Francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la iglesia. Renunció a su herencia, dándole más importancia a los bienes espirituales que a los materiales. Ciertamente, San Francisco de Asís, queridos niños, fue un santo que vivió tiempos muy difíciles dentro de la iglesia. Sobre todo por la cuestión de la riqueza. Que todos eran un poco egoístas, todos buscaban sus propios bienes. Todos preocupados, 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 queridos niños, en tener yo, 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 yo. Y nadie se preocupaba de los pobres. Entonces, el que era rico, era siempre más rico. Y el que era pobre, cada vez era más pobre. Muchas veces, queridos niños, es la cuestión de oportunidades. Por eso nosotros tenemos que tener ese corazón abierto y generoso. Dios quiere que todos seamos ricos de espíritu, ricos en generosidad, ricos y buenos. Para compartir, para dar las cosas nuestras, lo que nos corresponde a todos, queridos niños. San Francisco de Asís, con su pobreza, nos enseña esto. Vivió tiempos difíciles, vivió tiempos en que él veía también ejemplo de su mismo papá, que era un negociante que solo le preocupaba el dinero y las cosas materiales. Pero San Francisco, cómo va luchando, y nos da un lindo ejemplo. Y ahora, atención, queridos niños, la segunda preguntita. ¿Dónde nació San Francisco de Asís, queridos chicos? Francisco nació en Asís, Italia, en 1181 o 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. En Asís, en Italia, muy bien. Esa es la ciudad, el pueblito de Asís, en una montañita muy interesante. Y ahí nació San Francisco de Asís, 1181. Vamos a repetir. Nació en Italia, en Asís, por eso es San Francisco de Asís. Se llamaba su ciudad. 1181. Hay tres. Número uno. Uno, uno, después hay un ocho y después hay un uno. 1181. Eso es para recordar, queridos niños, que en el año 1181 nació San Francisco de Asís, en Italia, en Asís. Y ahí entonces se fue criando y se fue educando. Fue aprendiendo cosas lindas, ciertamente, en su casa, con la familia, con los demás. Y sobre todo, ¿se acuerdan? Que San Francisco de Asís aprendió a ser muy generoso. Niños, vamos a repetir. San Francisco aprendió a ser muy generoso. Es decir, que él era capaz de dar, era capaz de donar, era capaz de entregarse a los demás, queridos niños. Pero eso, ¿dónde se aprende? Y ustedes saben muy bien que nosotros eso lo aprendemos en nuestra casa. Que nosotros eso lo aprendemos en el día a día. Nosotros eso lo aprendemos estando allí conviviendo con gente buena, con gente generosa, con gente que es capaz de compartir su misma vida. Y ahora, queridos niños, atención porque viene la tercera preguntita. ¿Cómo fueron, queridos niños, los años de la juventud de este santo de San Francisco de Asís? En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Como joven, queridos chicos, no le interesó mucho ni el estudio, no le interesó mucho ni los negocios de su papá. Pero vivía muy bien con su mamá, con sus parientes en su ciudad. Le gustaba leer mucho un poco las novelas de los caballeros de aquel tiempo. Estamos en el año 1181 que nació para adelante, 1200. Y entonces, este muchachito, San Francisco de Asís, va creciendo en su casa con buenas costumbres. Pero nunca se interesó de las cosas materiales, queridos chicos. Después prácticamente va a renunciar a todo, todo, ni de los negocios, ni de esas cosas de su padre. Pero lo importante es que él, a pesar de que gastaba mucho, mucho dinero, primero dice, y claro, porque tenía mucho dinero su papá, su familia. Pero después se da cuenta, queridos chicos, y comienza a dar limosna, limosna a los pobres. Se dio cuenta de la necesidad. ¿Cómo es que yo tengo tanta riqueza? ¿Cómo es que Dios me ha dado tanta riqueza? Y sin embargo, esta gente que vive en la pobreza, queridos chicos. San Francisco de Asís, justamente, será el santo de los pobres. El santo que le acompaña, que le ayuda por la vida generosa. Una persona que renunció a los bienes materiales. Pero para ponerse de acuerdo, queridos niños, hacia los bienes de Dios. Los bienes de la generosidad. Los bienes del compartir. Por eso es que San Francisco de Asís es uno de los santos que mejor ha imitado a Jesús. Muy cercano de Jesús. ¿Pero por qué muy cercano de Jesús? Porque fue una persona que compartió su vida. Fue una persona que se dedicó a los demás. Fue una persona que siempre, siempre estaba atento a las necesidades de los demás. Y ahora, queridos niños, entonces, vamos concluyendo hoy nuestra catequesis. Vamos a dirigir nuestra oración. ¿Cuál es la oración, queridos chicos? Que vamos a dirigir hoy al Señor. Vamos a poner, entonces, nuestras manos en esa actitud de oración y de pedido a nuestra Madrecita. A la Virgencita que nos quiere tanto. También San Francisco de Asís era un gran devoto de nuestra Madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios, queridos niños, ahora descienda sobre todos ustedes al concluir nuestra catequesis del día de hoy. Y nos dé mucha fuerza para imitar las virtudes de San Francisco de Asís. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Amén. Amén.